Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Que el Señor les fortalezca y les acompañe siempre. Pedimos al Señor también por las intenciones del Santo Papa Francisco, de nuestro obispo Mario, y su auxiliar Juan Alberto. Por todo el presbiterio de esta iglesia local de San Cristóbal. Especialmente dándole gracias por estar arribando a los 100 años de sembrar el Evangelio de Dios y extender el Reino de Dios. Esta Eucaristía se transmite desde el Seminario Santo Tomás de Aquino, pidiéndole al Señor que Él siga bendiciendo esta casa de formación que tanto bien ha dado a Venezuela, al Táchira y al mundo. Hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la Mesa de la Palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro primero de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas y bajó al desierto de Zif, persiguiendo a David. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo, echado en el círculo de carros, la lanza hincada en tierra junto a la cabecera. Abner y la tropa dormían, echados alrededor. Abisai dijo a David, Dios te pone al enemigo en la mano. Voy a clavarlo en tierra con la lanza de un solo golpe, no hará falta repetirlo. Pero David replicó, no le mates, no se puede atentar impunemente contra el ungido del Señor. Entonces David cogió la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y los dos se marcharon. Nadie los vio, ni se enteró, ni se despertó. Todos siguieron dormidos porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David volvió a cruzar el valle y se detuvo en lo alto de la montaña, a buena distancia de Saúl. Desde allí gritó, Rey, aquí está tu lanza, manda a uno de tus criados a recogerla. El Señor recompensará a cada uno su justicia y su lealtad. Él te puso hoy en mis manos, pero yo no he querido atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios Te alabamos, Señor El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Bendice alma mía al Señor y todo misera a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Lento a la ira y rico en clemencia No nos trata como merece nuestros pecados Ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso Como odista el oriente del ocaso Así aleja de nosotros nuestros delitos Como un padre siente ternura por sus hijos Siente el Señor ternura de sus fieles El Señor es compasivo y misericordioso Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos El primer hombre, Adán, se convirtió en ser vivo El último, Adán, en espíritu que da vida El espíritu no fue lo primero Primero vino la vida y después el espíritu El primer hombre hecho de tierra era terreno El segundo hombre es del cielo Pues igual que el terreno son los hombres terrenos Igual que el celestial son los hombres celestiales Nosotros que somos imagen del hombre terreno Seremos también imagen del hombre celestial Palabra de Dios Y ahora vamos Señor Busca primero el reino de Dios Y su justicia Él te dará las demás cosas Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos A los que me escuchan les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Bendigan a los que los maldicen Oren por los que les injurian Al que te pegue en una mejilla Preséntale la otra Al que te quite la capa Déjale también la túnica A quien te pide, dale Al que se lleve lo tuyo No se lo reclames Traten a los demás Como quieren que ellos los traten Pues si aman solo a los que los aman Qué mérito tienen También los pecadores aman A los que los aman Y si hacen bien Solo a los que les hacen bien Qué mérito tienen También los pecadores lo hacen Y si prestan solo cuando Esperan cobrar Qué mérito tienen También los pecadores prestan A otros pecadores Con intención de cobrárselo No Amen a sus enemigos Hagan el bien Y presten sin esperar nada Tendrán un gran premio Y serán hijos del Altísimo Que es bueno con los malvados Y desagradecidos Sean compasivos Como su Padre es compasivo No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Perdonen Y serán perdonados Den Y se les dará Les verterán Una medida generosa Colmada Remesida Rebosante La medida que usen La usarán con ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pidamos al Espíritu Santo En este domingo Que sea Él Quien Ilumine nuestra mente Y nuestro corazón Para que esta palabra Que hemos escuchado Nos renueve Nos motive Nos fortalezca Y nos dé El entusiasmo Y el ánimo Para seguir siguiendo A Jesús Y para seguir Amando a nuestro prójimo Decíamos con El salmista Hoy El Señor Es compasivo Y misericordioso Y en la primera lectura Del libro primero de Samuel Se nos presenta Ese momento En el que Saúl y David Que eran enemigos Y se estaban persiguiendo Se presenta la ocasión De que David Mate a Saúl Pero En ese momento Cuando lo estuvo allí Delante Pudiéndolo Matar Con su misma espada Reflexionó Pensó Y sintió El temor de Dios Y por eso Dice Yo no he de atentar Contra el ungido Del Señor David Se llena de Entrañas de misericordia Muestra la compasión Hacia su enemigo Y eso está en sintonía Con lo que nos invita El Señor En el Evangelio Del día de hoy Amen A sus enemigos Pareciera que el Señor Los dice Cualquiera es capaz De amar A un amigo De hacerle un favor De prestarle una ayuda De favorecerle De acompañarle Pero a un enemigo ¿Quién? Y es que El mensaje Del Evangelio Es un mensaje Que Nos exige Recuerdo Que cuando vino El Papa San Juan Pablo II Por primera vez A Venezuela En enero De 1985 Tuvo un encuentro Con los jóvenes En el estadio Universitario Y a medida Que el Papa Iba leyendo La reflexión Que había preparado Muchos jóvenes Comenzaron A llorar Impactados Y tocados Por este mensaje Del Papa El Papa Puso Por un momento El discurso Aparte A un lado Y dijo La siguiente frase El Papa Es exigente Porque Cristo Es exigente Repito El Papa Es exigente Porque Cristo Es exigente Y esta página Del Evangelio Del capítulo 6 De San Lucas Que se nos regala hoy Es una de esas Páginas Exigentes En las que el Señor Nos invita A ir más allá A saber Reflexionar Y pensar Que cuando nos vayamos De este mundo No nos vamos a llevar Nada de lo material Todo lo material Se va a quedar aquí Todo Absolutamente Todo Como dice Por allá En el libro De Job Desnudo Salí del vientre De mi madre Y desnudo Volveré a él El Señor Me lo dio El Señor Me lo quitó Bendito sea El nombre Del Señor Y por eso Nos invita El Señor Para que Hagamos El bien Para que Sepamos Sembrar Para que Pasemos Por este mundo Haciendo El bien Y para que Como creyentes Y como hijos De Dios Podamos Nosotros Dar El testimonio Dar El buen ejemplo No es fácil Cuesta A todos Nos cuesta Y por eso Hemos de acercarnos A Dios Para pedirle Que nos ilumine Que nos fortalezca Y ese modo De acercarnos A Dios Es la oración De cada día Constante Frecuente Sincera De corazón Por eso Hermano o hermana Que nos ves En este domingo Si te está Costando La oración Si la has Abandonado Pues Dios Siempre está Esperando Retoma Ese deseo De acercarte A Dios Enmienda Tus errores Enmienda Tu vida Y pídele Mucho al Espíritu Santo Que te ayude Que te De nuevamente Ese impulso Esa alegría De creer Esa alegría De sentirte Muy amado Por Dios Ese Dios Que como Lo decíamos Anteriormente Es Compasivo Y es misericordioso El Dios Misericordia Que está siempre Dispuesto A perdonar Cuando fue elegido Jorge Mario Bergoglio Como pontífice Papa De la Iglesia Universal El primer domingo Que salió Ya como Papa Francisco En la Plaza San Pedro Para rezar El Ángelus Una de las frases Que dijo Fue la siguiente Dios No se cansa De perdonar Somos nosotros Los que nos Cansamos De pedirle Perdón A Dios Por eso Acudamos Al Señor Que es Compasivo Que es Misericordioso Para pedirle A Él Que nos Ilumine Que nos Motive Que nos Perdone Porque nos Hemos equivocado Como humanos Pero que también La misericordia Triunfa Sobre el juicio Que el Señor Nos conceda a todos Pues La gracia De Hacer el bien De hacer un favor Sin llevar cuentas De poder ser Sembradores De la bondad Y del bien Había un Grupo Que se llamaba Movimiento Sin nombre Y decía Su eslogan Para cambiar El mundo Comienza Por ti mismo Y por eso Cada uno De nosotros Hemos De reflexionar De interiorizar Y de pensar Que el Señor Nos invita A estar con Él Hoy se nos Muestra como Ese Señor Grande y generoso Que Nos llama Para Saber Comprender Para Para saber Entender A los demás Y por eso Nos dice No juzguen Y no serán juzgados No condenen Y no serán condenados Perdonen Y serán Perdonados A eso A eso nos invita A eso nos invita Dios A comprender A saber entender A los demás Y sobre todo A perdonar Algunas personas A veces dicen El que perdona Es Dios Yo no perdono Pero recordemos Que en el Padre Nuestro El modelo De la oración De los creyentes El mismo Señor Nos enseñó A decir Padre Perdónanos Así como Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y Jesús En la cruz Nos da el máximo Ejemplo De perdón En esa primera Palabra Que meditamos Los Viernes Santo Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Que el Señor Nos dé La gracia Del perdón Que el Señor Nos dé La gracia De hacer el bien De tener La bondad De Dios En nuestras vidas De saber Amar a nuestros Enemigos Y de lanzar Siempre Una buena Bendición Un buen Deseo Una Gracia Desde el amor De Dios Vamos a continuar Esta celebración Que Es el encuentro De Dios Con el hombre Dios Que se hace Pan Que se hace Vino Carne y sangre Que fortalecen Nuestra vida Y por eso Al creer Nosotros Que allí Está Jesús Real Vivo y presente Con su cuerpo Con su sangre Con su alma Y con su divinidad Sabemos que Él está ahí Para que nosotros Le hagamos Uno Con nuestra vida Y para que nosotros También Le adoremos Y le bendigamos Y sobre todo Seamos sus testigos En medio del mundo Con nuestras buenas Acciones Porque dice el Señor Y concluyo con esto Den Y se les dará Recibirán una medida buena Bien sacudida Bien sacudida Apretada Rebosante Pues la medida Con la misma medida Con que midan Serán Medidos Que Dios nos dé la gracia De crecer Todos Ustedes y yo En la caridad En la caridad De sembrar El bien Y como bien decía El santo papa Juan 23 Solo por hoy Haré una obra buena A alguien Sin que esa persona Se dé cuenta Que Dios nos conceda Crecer en el bien Crecer en la caridad Crecer en la santidad Que María nuestra madre Nos bendiga Y su poderosa intercesión Nos acompañe siempre Amén Unidos a toda la iglesia Renovemos nuestra fe Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha de Dios Padre todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión de los santos En el perdón de los pecados En la resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Hermanos Al Señor que nos invita Hoy a amar a nuestros enemigos A hacer el bien A quienes nos odian Y bendecir a quienes nos maldicen Con gran confianza Presentemosle nuestras súplicas Diciendo Escucha nuestra oración Por el Papa Francisco Los obispos Los sacerdotes Y laicos comprometidos Para que sean iluminados Por el Espíritu De las aventuranzas Y reflejen en la Iglesia El rostro de Cristo Oremos Escucha nuestra oración Por los líderes del mundo Para que ni la soberbia Ni la autosuficiencia Puedan guiarlos En la toma de sus decisiones Oremos Escucha nuestra oración Por todas las personas Que nos desean en mal Para que reciban El Espíritu Santo En sus vidas Y encuentren en Dios El consuelo A su afligido corazón Inspirándolos A hacer con los demás Como quieren que hagan Con ellos Oremos Escucha nuestra oración Por la justicia social Para que quienes La aprueben Tengan éxito En su labor De apoyar A la comunidad internacional Encaminada A erradicar La pobreza Y promover El empleo decente La igualdad Entre los sexos Y el acceso Al bienestar social Oremos Por todos Por todas Las jóvenes Creyentes Que viven su fe En medio De la adversidad De este mundo Corrompido Por el dinero Y el deseo Del poder Oremos Por las intenciones De todos Quienes seguimos Esta santa celebración Para que el Señor Nos bendiga Nos ilumine Nos fortalezca Nos renueve En la alegría Y en la esperanza De sentirnos Muy amados De Dios Oremos Por el aumento De las vocaciones A la vida sacerdotal Y religiosa Por la perseverancia De los seminaristas Y la santificación De todos los presbíteros Y diáconos Oremos Escucha nuestra oración Y por la paz Y el eterno descanso De todos Los fieles difuntos Que Dios rico En misericordia Les perdone Sus pecados Y les lleve A gozar De la dicha De los bienaventurados Oremos Señor Señor Tú que derramas Constantemente Tus gestos De bondad Acoge nuestras oraciones Que como iglesia Te presentamos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Te presentamos El vino Y el pan Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Bendito sea Señor Por este Pan Que nos diste Bebida de sal Fruto de la tierra Y del trabajo De los hombres Te presentamos Presentamos El vino Y el pan Bendito Seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor Al celebrar con la debida Reverencia Tus misterios Te rogamos Señor Que los dones Ofrecidos En honor De tu gloria Nos sirvan Para la salvación Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual Compadecido Del extravío De los hombres Quiso nacer De la Virgen Sufriendo la cruz Nos libró De eterna muerte Y resucitando Nos dio Vida eterna Por eso Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito Bendito El que viene En el nombre En el nombre En el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, procuramos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, celebrando esta liturgia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha resucitado y nos ha abierto la puerta del cielo, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y su auxiliar Juan Alberto, y todos los que en ella cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz, Danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, Señor, no soy el niño que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. Llegué en la arena, he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Amén. 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 Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración por las vocaciones. Dios de la vida y del amor que ha bendecido nuestra tierra con la profunda fe de nuestra gente. Continúa suscitando vocaciones sacerdotales y religiosas en las familias y comunidades del Táchira. Que la respuesta generosa de tantos jóvenes a tu llamada aumente el número de ministros de tu hijo para el servicio del pueblo de Dios. Y que la fidelidad de tus sacerdotes sea un testimonio de tu presencia salvadora. Te lo pedimos por intercesión de María del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz domingo para todos. Gracias. María, mírame. María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame. Ve la mano, llévame. Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar.